y hola que tal muy buenas chicos a todos ustedes bienvenidos sean a un nuevo vídeo del canal estoy les traigo lo prometido lo prometido es deuda y claro que sí chicos les traigo las coordenadas de james ahora sí lo más esperado para poder tener moneditas para tener sus 50 moneditas estas coordenadas no son de las mejores y de las peores son mi consideración una de las coordenadas como que más buenas que he encontrado por ahora así que si les gusta y veo que están apoyando mucho este vídeo voy a traer la segunda parte de este gran episodio que voy a hacer de coordenadas así que acompáñenme chicos vamos a ver rápidamente algunas que otras coordenadas ya saben que las coordenadas van a poder encontrar en el canal de disco ahí las voy a estar subiendo en una sección llamada coordenadas de james ahí los invito a que se unan al disco ya saben un saludito a toda la gente de disco rico porque estrenó citas este bebecito ángel todos los que me falten vale a rico a todos a todos a todos y también pues lo recuerdo que se unan que se unan al disco ahí están pasando coordenadas de 100 y ve están haciendo shine chef fiesta de cebo y hay muchas 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 rides de japón para subir de nivel experiencia todo ahí ustedes pueden unirse y pues bueno son bienvenidos todos los que quieren entrar al canal y solamente pues seleccionan su colorcito y listo aquí les voy a mostrar rápido el disco para que vean ustedes lo que es el disco rápidamente que abra y vean aquí está la plática de todo de todo lo que están hablando de ellos aquí está el shine chef de los 100% o sea todo 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 aquí vean el evento aquí hay la sala de noticias aquí como pueden ver miren tenemos noticias todo lo relacionado con noticias mol 3 todo 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 aquí pueden encontrar todo lo que ustedes gusten noticias música pueden escuchar su música en la raids los 100% y ve pokémones este regionales pokémones de 1500 dp de para pvp bueno aquí pueden encontrar muchísimas cosas chicos los nidos aquí ya están actualizados los nidos pueden encontrarlos y que más pueden encontrar misiones globales chicos aquí pueden encontrar sus misiones globales así que chicos unanse al disco son bienvenidos todos ustedes y bueno vamos a continuar con el vídeo rápidamente y la primer coordenada se las voy a bueno las primeras coordenadas se las voy a dejar ahí en el disco en una sala que voy a crear y bueno este es un gym que la verdad vale mucho la pena que lo tumben ya porque miren cuántos días tiene la verdad tienen 57 días 4 horas 19 minutos en realidad ya es un chingo de tiempo lo que tiene este gym y me gustó como para tumbarlo yo pero lamentablemente yo ahorita estoy buscando mis ainis entonces no me voy a dedicar a tomar este gym pero la mayoría de todos los pokémon tienen 57 días es algo que no lo pude haber creído cuando lo vi pero así que se las voy a compartir para que ustedes vengan y pongan su gym bueno sus pokémones en el gym y es el único gym que se encuentra en esta zona así que aprovechen los chicos este gym dura muchísimo los pokémones y vengan a poner sus pokémones vamos a otra coordenada rápidamente aquí tengo la lista de las coordenadas y la mayoría todas son de australia y de australia y de cómo se llama y de dónde sí hay no me acuerdo de dónde era singapur creo no me acuerdo pero la mayoría son de esos países y bueno voy a traer otras coordenadas más vale así que si veo que apoyan mucho esto a esta serie de estas coordenadas voy a traer más coordenadas voy a traer más coordenadas de para farmear para jeans este todo 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 vale vamos a ver esta esta tiene un día miren un día cuatro horas así que pueden obtener con un día pueden obtener fácilmente ya sus 50 moneditas sin preocupación de nada vale con que tengas alrededor de 10 horas tú puedes tener tus monedas aseguradas voy a hacer el signo que estoy aquí tú tienes tus monedas aseguradas sin necesidad de que tengas el temor de que pues al final te bajen tu gimnasio que tengas que estar en tu zona pero veas que te matan a tu pokémon y no 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 aquí puedes darte cuenta mira lleva 21 horas con esas 21 horas ya tienes tú tú tus monedas este gratis ya tienes tus monedas 100 porcientamente en 22 horas ya va para el día o sea que no tarda mucho vamos a ver este gimnasio a ver qué nos dan este es cuatro horas este gimnasio lo acaban de pelear así que les muestro también como a ver voy a abrir mi huevito ahí con ustedes voy a abrir mi huevito les muestro cómo se ve o sea que hay gimnasios que no los pelean y que duran bastante tiempo y hay gimnasios que ustedes pueden pelearlos bien pero no me importa vale vamos a otra coordenada chicos hay bastantes gimnasios miren aquí pueden checarlos ustedes y vean ustedes pueden poner a sus pokémones aquí lleva siete horas este pokémon este lleva seis horas o sea unas tres horitas más y ya tiene sus monedas así que chicos no estén perdiendo el tiempo ustedes vengan aquí pongan a este sus pokémones y adelante adelante van a tener sus pokémonedas ahorita que se van a necesitar más por lo de los eventos que se vienen para los pases ex todo eso todo eso chicos anímense y no no sé no sean así este de jugar en todos los lados pongan sus sus este pokémones en diferentes lugares vamos a que cargue aquí había un gym exactamente había un gym aquí que igual 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 estaba durando mucho 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 tiempo quien sabe si ya lo hayan cambiado machito lleva siete horas lleva siete horas de hecho éste me acaban de cambiar porque lo revisé en la mañana y tenía más este más tiempo tenía este el pokémon que estaba tenía unos dos días más o menos alrededor pero ya lo cambiaron éste tiene siete horas así que miren lo más importante es de que esté un poquito gym porque porque si tienes unos poquito gym significa que no hay tanta gente jugando entonces lo que puede pasar es de que no te bajen tanto ese gym no y miren esto tiene un día este tiene un día vamos a ver estos de acá me supongo que estos días son de no de ahorita 10 horas miren esto ya tienen sus pokémonedas fácilmente así que vamos a rápidamente hay antes antes voy a checar a mi pikachu estoy haciendo shiny check ahí les recuerdo que en el disco le están pasando a coordenadas de esa iniciar para que todos ustedes puedan ir hacen se inicie de pokémones 100 y ve también para que tengan un shiny y 100% obviamente obviamente obvio vamos a esta coordenada rápidamente recuerden que les dejo las coordenadas en el disco y muchas gracias a todos ustedes por estar apoyando el canal y creo que todos los vídeos de pokémon go son más apoyados que todos los demás así que voy a hacer esta pequeña serie este parque me gustó porque este parque estaba este habían durado los pokémones un poquito más en este parque y les traigo las coordenadas ustedes pueden caminar o sea no es de que me encuentre un gimnasio ahí sino que pueden ir caminando y van encontrando más pues este gimnasio no este tiene 20 horas ya tienes porque monedas un día tres horas es que ya ya está bien este gimnasio está súper genial me un día un día 23 horas ya casi un día también vamos a ver este que está aquí vamos a ver todos estos tres días chicos tres días vienen tres días este gimnasio ya ha durado tres días todos la mayoría tienen los tres días en tres días vean se pueden dar cuenta yo no les miento ustedes lo estoy comprobando aquí para que ustedes vengan aporten sus pokémones aquí y ganen sus moneditas 14 horas vamos a ver mis dos 23 horas vean vean que o sea la mayoría de pokémon es dura aquí alrededor de 20 de 10 horas en adelante duran y pues ustedes ya pueden tener sus porque monedas libremente vamos a ver este gimnasio rápidamente cuántos días tiene oh my god cuatro días chicos cuatro días este gimnasio gimnasio o sea que si tiene o sea si tiene los días cinco días cuatro fat men acaba de cumplir los los cinco días hacer este media hora los chicos no no sé ustedes que están esperando vengan y dejen sus porque monedas en estas porque en estas gimnasias porque para hacia ese en estos gimnasios y pues yo les deseo mucha suerte y la verdad eso es todo del vídeo les recuerdo que estoy haciendo este directos ahí en tweets tweets este punto tv barra scripts mythical ahí me encuentro haciendo este vídeos estoy haciendo stream estoy haciendo series de micra estoy haciendo series de otros juegos de terror y todo eso vale por si gustan apoyarme les agradezco mucho suscríbanse al canal que les agradezco por si se suscriben me ayudarían mucho nueve horas este pokémon este tiene diez horitas y lo bonito de esto es de que los pokémones si duran o sea si duran nueve horas ocho horas les recomiendo que también los pokémones los dejen en estos lugares donde yo les estoy pasando las coordenadas lo dejen en la noche porque porque duran más este lleva 14 horas como aquí la gente no juega fly entonces siendo así puedes tener más probabilidad que tu pokémon te dure toda la noche por eso les recomiendo que por ejemplo en este lado que es de asia los dejen toda la mañana de su país si son de latinoamérica y todo el día lo dejen ahí para que ustedes obtengan sus moneditas y eso es algo que les recomiendo mucho vale este tiene 21 horas y este supongo que lo acaban de poner 21 horas vean 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 o sea ya duraron ya duraron y pase pase tiempo van a durar más vale entonces chicos yo les agradezco mucho espero que les gusten las coordenadas si es así bueno les repito vuelvan a darle like suscribanse al canal para más contenido de esto voy a hacer este unas series y veo que las la el vídeo estaba muy apoyado así que disculpen si me trabo muchas gracias a todos ustedes chicos yo los dejo con estas con estas lindas imágenes ahí para que ustedes vengan y aporten sus pokémones aquí y obtengan algo obvio que pues estamos para compartir algo no dos horas este gimnasio de hecho ya lo acaban de este cosa de cambiar me acabo de venir hace unas es que lo estaba revisando en la mañana pero tenía tres días este gimnasio y entonces este lo acaban de cambiar pero bueno eso no quita que pueden dejar sus pokémones como les digo en la noche son cuando duran más vamos a ver que te quites este lleva 19 horas y mucro lleva cuatro horas o sea si si juegan pero no mucho vale bueno chicos eso es todo de mi parte nos andamos viendo chicos cuídense mucho y bueno síganme en todas mis redes sociales se los dejo ahí por más contenido miren lleva seis días este este tiranita les digo que hay gimnasios chetos que pueden venir a dejarlos seis este horas seis días seis horas pues yo no sé que pierden ese tiempo los andamos viendo hasta la otra chicos yo los dejo con todo esto con toda esta hermosura de gimnasios así que hasta pronto chicos cuídense mucho adiós bye bye y y y y